... Maestro de San José, estamos desde esta parroquia de San Roque. De todas las familias y alumnos de nuestro colegio, diocesano San Roque. ...me dijo, estas aguas fluyen a mi lado y yo garante especial la palabra. A eso, precisamente, no le escuchamos. A eso, precisamente, no le escuchamos. A eso, precisamente, no le escuchamos a ese amigo que nos quiere, ¿cómo lo recibe? Y una manera de expresar nuestro deseo de amistad a un amigo. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias. Gracias. Gracias.